Con tu mirada y tu sonrisa me llevas al cielo Al respirar tu perfume y acariciar tu pelo Es que sin ti mamita yo siento que el mundo pa' mi es inmenso Contigo todo lo puedo, eres mi mundo de amor Está creciendo este sentimiento, tres metros voy sobre el cielo Contigo siento que vuelo, eres mi mundo de amor Tu mirada y tu sonrisa mami es lo que me hace fuerte Me enseñaste tantas cosas, yo no quiero perderte Yo contigo puedo verme mami una eternidad A mi lado nada malo baby a ti te va a pasar Siente mi corazón como late solo al verte Bendito sea aquel día en que pude tenerte Todo pasó tan rápido y quien iba a pensar Que lo nuestro iba a ser más que una amistad Por el resto de mi vida juré yo nunca fallarte Pues te amo como nunca había yo amado a alguien Por favor no tengas miedo solo de volver a amar Aunque el mundo se termine yo contigo quiero estar Tu mirada y tu sonrisa me llevas al cielo Al respirar tu perfume y acariciar tu pelo Es que sin ti mamita yo siento que el mundo pa' mi es inmenso Contigo todo lo puedo, eres mi mundo de amor Esta creciendo este sentimiento Tres metros voy sobre el cielo Contigo siento que vuelo, eres mi mundo de amor Y la verdad es que tu eres la única persona Con la cual yo siento todas estas cosas Mira Tu eres la única que me lleva a otro nivel La que me endulza la vida con sus labios a borniel La que siempre está conmigo Cuando necesito apoyo Pues si no estás conmigo Siento que lo pierdo todo Yo no te fallaré Pues me gusta estar contigo Yo sé bien que me quieres Y te gusta estar conmigo Con cada problema Siento que más nos unimos Tú y yo por siempre Por los siglos de los siglos A veces yo sé bien que nos rodean los problemas Pero viene la calma cuando acaba la tormenta Siempre es así Nuestro amor rompe barreras Lo importante es seguir juntos De cualquier manera Tu mirada y tu sonrisa me llevas al cielo Al respirar tu perfume y acariciar tu pelo Es que sin ti mamita yo siento Que el mundo pa' mi es inmenso Contigo todo lo puedo Eres mi mundo de amor Está creciendo este sentimiento Tres metros voy sobre el cielo Contigo siento que vuelo Eres mi mundo de amor Y tu sabes muy bien que hay cosas Que solo pasan una vez en la vida La verdad no dejemos que se acabe Todo lo que hemos formado Porque contigo me siento Tres metros sobre el cielo J.B.A.B.A.B.A.B.A.B.O. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!